... ...están representados, jurados por un miembro de todas las asociaciones de diseño de España... ...entonces el que realmente sea un galardón que en cierto modo te otorga el sector... ...pues para nosotros es bastante importante. Nosotros teníamos un concepto muy claro del servicio que queríamos proporcionar a nuestros clientes... ...un servicio y un trato muy cercano con proyectos absolutamente abridas. Eso fue un poco lo que sentó las bases de lo que iba a ser nuestro estudio y nuestro proyecto de futuro. Nosotros estamos especializados sobre todo en branding y multimedia. Lo que veo más complicado del trabajo es combinar la gestión con el hacer diario del diseñador gráfico. Me gusta mucho preocuparme por cómo percibe las cosas la gente y qué necesidades tiene. Analizar cuáles son los intereses de quien quiere emitir el mensaje y cuáles son las necesidades de quien lo recibe. Y ser ese puente en la comunicación es lo que más me apasiona. Por ejemplo, en los proyectos web que conciben se construye un mapa web hasta que se boceta y se termina construyendo. Y luego hay una funcionalidad que ves a nivel visual y además interactúa contigo a nivel físico. Y son los procesos con los que más disfruto y son los proyectos que a mí personalmente más me atraen. Sentimos que el reconocimiento que tiene el estudio empieza a ser notable. Nuestra idea es seguir creciendo, añadir servicios que sean innovadores. gardienbrero.com Hasta el siguiente. importanteixo. олодosa. Sin Dios.